Me está grabando, yo lo sé, el cubri Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque el seca en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu leire Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Por qué no importa? Porfa Tiene, tiene, tiene La nena de Argentina Porfa Le, 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 re Le, 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 re Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Archie en D-Ghetto En a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Archie en D-Ghetto En a D-Ghetto En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, rastafari Está perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Póngala de tego y de gari Ese culo es de quilate Se te nota los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, go Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Archie en D-Ghetto En a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Archie en D-Ghetto En a D-Ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto Y el mundo es la casa mía Archie en D-Ghetto En a D-Ghetto Archie en D-Ghetto En a D-Ghetto Archie en D-Ghetto Archie en D-Ghetto En a D-Ghetto Skrillex apocalypse J-Bob and Man Tiny Musted Lata El dólar Un n' D-Ghetto cap Un n' D-Ghetto El dólar Un n' D-Ghetto Gut ¡Belvin, man! In my head, in my head You would have never left All the things you need I gave you All the time I think about you Every time you come around me You look like an angel I can't help falling in love With you and your hot body Why you fucked my feelings And left me here alone In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left You stole my heart and broke it You couldn't did to love me I fell in your love trap Now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me But I've taken all of it Now I'm not feeling hurt Cause I don't fuck your feelings In my head, in my head I was thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, your word I've never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, your word I've never left In my head, in my head, your word I've never left El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando de ti, no te moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa cadera y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo Y lo coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene aún de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Báilame, mamá, que báilame Pegadito Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo No te tope, me suelo y chota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué romper Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal el carete Yo también tengo una jibeta La tengo boleta contra mi shari Dejame el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby Quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque Tú me quieren partir No tienen con qué Ronca pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Ronca pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Ni si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' derme like, en el listo eres veloz Espero ser un moro, por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque